Este campo de ser sprint la verdad que está muy bien cuidado y creo que han invertido mucho dinero en este campo porque las instalaciones están muy bien, las condiciones del campo son increíbles y comparando con el norte que ahora mismo estamos bajo la lluvia y bajo el frío, la verdad que ha sido un placer venir una semana aquí a jugar con los mejores y a aprender y a seguir adelante.